Hola, soy Tizos. ¿Dónde está esto ahí? Eh, no, no he llegado, no he llegado, no he llegado, no he llegado, no he llegado. ¡Ballon in Badland! Bueno, empezamos Grandagen, muy Grandagen. Y Speedball. Bueno, ahora veréis por qué es Speedball. Speedball sería. Bueno, la fase es bastante rápida. Como podéis ver, hasta llegar... Eh, creo que tengo que empezar otra vez. ¿En serio por qué? ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Venga, vale. Dale, 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 dale. Ahora, vale. Él ha jugado antes, como siempre. Y ha habido una parte, pues, que ahí me queda un raro. Creo que estamos llegando. A ver, sí. Era aquí. Eh, eh, déjate caer. Y ahora, aquí, te metes ahí. Eh, no, no he llegado, no he llegado. Esta es una de las partes que antes me ha costado bastante lo siguiente. Pero bueno, como he sacado el truco antes, no voy a morir muchas veces. Jejeje. Solo unas 20 o 30. De hecho, podía cortar. Ah, no, mira, ya. Hay que meterlo ahí. Y luego ya te dejas caer por aquí. Y vale. No ha tardado mucho. No ha tardado mucho. Esta parte también es muy difícil. Porque ahora, ahora sí que hay el papá bolón. Mírale, papá bolón. Y hay que pasar por encima. No darle mucha fuerza. Pero es casi imposible. Lo podéis ver. Porque... Y... Hay... Ahí. Es el problema. Que al final del túnel... Hay... Un... Una especie de embute. Y... Salada. Con cuidado. No, con tanto cuidado que has muerto a ti. Con cuidado. No habéis pasado eso Luego el resto no es muy difícil Ya veréis No quiero adelantar acontecimientos Andar así con dos Ahí, vale No, no, no No le deis No le deis Ahora Ahora ir pa'lante No Ahora ir pa'lante Ahora Ahí, ahí Ya está dentro Muy bien Muy bien Ya ha entrado Ya ha entrado Vale Ha entrado Ha costado Y esta parte También es mega difícil ¿Por qué? Ahora lo veréis Porque hay una cuchilla Oh Un crack Un crack Si hubiéramos dado A la piedra esa de ahí atrás Hubiera caído abajo Hubiera explotado Todas las bombas Que todavía puedo morir Y verlo Y nos hubieran morido Con casi toda seguridad ¿Qué? ¿Qué le pasa? Qué raro Se mueve Ah, es un sonido raro Que hayan metido ahí Ah, pues estamos Y no sé Si quedará mucho más Creo, ¿no? Eh, ¿dónde vas? No Sí, pero no ¿Cómo que sí? Pero no No, ya Este si no es el último punto de control Es el penúltimo En el sentido de que ya Ya sí que está finiquitado Sí recuerdo que el final Que es este Ahora sí Es muy apoteósico Cuatro Creo que es mi récord No lo sé Ahora veremos No, siete es mi récord Lo vamos a dejar aquí Mientras vemos la repetición Voy a ponerlo un poco más lento Un poco más rápido Mientras ve en este vídeo No, un poco más lento No, un poco más rápido No, no Un poco más lento Venga Como siempre Gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Si es así Ya sabéis Le podéis dar al Me gusta También podéis comentar Tanto en los comentarios Como su nombre indica Que para eso están Como a vuestros amigos Para que se pasen Por el canal Tú también te puedes pasar Por el resto de vídeos Del canal Que hay muchísimos Comparte este y otro Y todos esos muchísimos vídeos Que hay en mi canal En tus redes sociales Sígueme si quieres En las redes sociales Y suscríbete Si no estás suscrito Ahora sale mi queco Avatar Y se despide Así que muñeca Propagar la palabra De la cita Bye bye Y hasta otro rato BOLON IN BADALAND BOLON IN BADALAND Abó electro争 BOLON IN BADALAND In BADALAND BOLON IN BADALAND LAC我們的